Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren bastante, bastante bien. 31 de marzo del 2022, son las 4 con 42 minutos de la mañana. Señoras y señores, se acabó marzo. ¿Quién espera ya vacaciones? Muchos de nosotros, ¿verdad? Miren, este es un video rápido, solamente es de observación. No quiero que nadie se lo tome personal, porque luego dice ¡Ay, profe Jaime, es que tú te fijas en pequeñeces y que no sé qué! Pues en ocasiones sí hay que fijarse en pequeñeces porque a las personas que les dejan un trabajo, pues esperas que lo hagas lo mejor posible. Y regularmente cuando trabajas en altos puestos de la SEP, de la Secretaría de Educación, ganas un salario más alto que el salario que ganamos los docentes, los directivos y la responsabilidad es completamente distinta. Por eso es que de pronto estos pequeños detalles son interesantes observar, pero también un poquito chuscos acerca de lo que puede suceder y está en las páginas oficiales. Bien, ya te compartí el título y en el título ojalá te haya llamado la atención y por eso te trajo a este video. No nos vamos a tardar, bien rápido. Miren, resulta que una persona analizando el calendario escolar encontró un error muy grande, pero no solamente hay uno, hay dos. Hace ya unos meses me habían mandado este pequeño error. ¿Qué vas a hacer? Vas a escribir en Google Calendario Escolar 2021-2022 y la primera que te lleve que es a la página del gobierno www.gov.mx le vas a dar clic. Nos va a desplegar este calendario escolar, que es el que todos conocemos. Si nosotros hacemos un sub al mes de noviembre, ok? Este es el primer error que en algún momento se los quería compartir, pero miren, ya llegó la oportunidad. Vamos a encontrar que del mes de noviembre quiero que me busquen el día 28 de noviembre. Efectivamente, no aparece. Para la Secretaría de Educación, el 27 de noviembre tiene que ser tanto sábado como domingo para de ahí saltar al día lunes 29 de noviembre. Vean cómo desaparecieron el 28. Y el otro, que este sí me llamó la atención, me dice un profe, mire, revise el calendario y vayas al mes de julio, porque pues al final ya estamos cerca del ciclo escolar. Yo quiero que revisen tantito el calendario y que me digan qué día va a ser 20 de julio. Busquen qué día de la semana vamos a hacer o va a ser 20 de julio según la CEP. Efectivamente, el 20 de julio no existe. Nosotros vamos a estar viviendo el día 19 en clase. Después de ahí, mágicamente va a volver a ser el día 10 y de ahí vamos a brincar al día 21. ¿Cómo ven estos dos pequeños detalles y errores dentro del calendario escolar de la CEP? Lo preocupante sería que el diseñador del calendario gane más que tú y que yo. Eso sería lo preocupante. Pero bueno, al final se entregó el trabajo con errores, pero se entregó que eso es lo importante. ¿Sale? Bien, solamente les quería compartir ese pequeño dato que me pareció un poquito chusco. Déjame aquí abajo tú qué opinas acerca de estos pequeños errores. ¿Tú qué vas a hacer el día 10 de julio? ¿El segundo 10 de julio? ¿O es que se suman? ¿10 y 10 da 20? Bueno, ya no lo sé. Cuídense mucho. Denle like al video. Suscríbanse a este bonito canal. Y si no los vuelvo a ver, buenos días, buenas tardes, buenas noches y buenas madrugadas. Bye. Muchas gracias por haber visto este video. Recuerda que puedes suscribirte al canal y activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Nada más ve a la campana y ponle todas. Que no se te olvide darle like al video, compartir y dejar algún comentario. Asimismo te invito a mis otros dos canales que es Mate Vlogs y James Vlogs. Y te dejo con las recomendaciones de estos videos. Cuídate mucho. Bye. Gracias.